¡Ey, Millie! ¿A quién le estás quemando, Millie? ¡Ah, es este! Le está diciendo a NimoviTuber. ¡No! ¿Cuál eres fan? ¿No puedes ser fan de este NimoviTuber? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, guasa enferma? ¡Dejen pasar a la niña! ¿Ok? ¡Pues, alejate! ¡Alejate! ¡Bastote! ¡Sos niños! ¡Sos niños! ¡Gordios! ¡Sos niños! ¡Grande! ¡Sos niños! ¡Sos niños con shorts! ¡No está haciendo nada malo! ¡Es una buena persona! ¡Alejate de la niña, Minion! ¡Tú le vas a enseñar cosas del alcoholismo y cosas así, Nimo! ¡Déjamela en paz, por favor! ¿Qué te haces? ¿Vos no querés que hable de tus historias? ¿Vos no querés que hable de tus historias con el alcohol? ¡De verdad! Perdóname, tienes razón. Pero disculpa. Se retira lentamente. ¡Habló el alfólico, abuelo! ¡Hola, Meli! Eres la mejor, la que cada día me hace sonreír y...